Con Mario Conde ha estado nuestra compañera Ángela Blanco. Esta es la entrevista grabada en su finca de Los Carrizos, en Sevilla. Le pedimos disculpas porque el sonido no es el mejor. Veanla. Mario Conde descansa estos días en la finca Los Carrizos, a pocos kilómetros de Sevilla. Allí ha recibido a un equipo de Canal Sur Televisión en una tarde de mucho viento, como irán a lo largo de la entrevista. La primera de este tipo que concede a un medio de comunicación después de salir la sentencia por el primero de sus juicios. El caso Argente Atrás. El 20 de marzo la sala de lo penal de la Audiencia Nacional condenó al exbanquero a seis años de cárcel por apropiación indebida y falsedad. Conde había ordenado el pago de 600 millones de pesetas de la caja de Banesto a la empresa Argente Atrás con el fin de conseguir exenciones fiscales para la corporación Banesto. No se sabe dónde está el dinero. La sentencia es más curiosa. La sentencia dice que como no se sabe quién lo ha cobrado, lo he cobrado yo. Dice literalmente así, y consiguientemente me los he quedado yo. Fíjese, como no se sabe, usted se los ha quedado. Pero todavía es un poco peor porque ni siquiera es verdad lo que dice la sentencia. No se sabe porque no quisieron saberlo. Porque no quisieron saberlo. Tiene esos 600 millones. ¿Usted permitió el pago de esos 600 millones? No, yo no lo permití, yo lo ordené. Lo dije en el juicio, yo lo ordené. Y dije que se los había pagado al señor Navarón. Y el señor Navarón lo reconoció delante de los jueces. Dijo que efectivamente, si yo pagué fue por indicación de él. Lo que es verdaderamente impactante para una persona es que le digan, no se pudo saber y sí que se pudo saber. No se sabe y sí que se pudo saber, consiguientemente, seis años de cárcel. Tiene usted que además tener en cuenta un dato adicional. El Parlamento Español en el año 94 había dicho que era imprescindible saber quién estaba detrás de la gente atrás. Todos los grupos políticos lo aprobaron por unanimidad. Todos absolutamente. También el Partido Socialista. El magistrado ponente en ese momento era miembro del Partido Socialista. Eso quiere decir que como miembro del Parlamento aprobó que se supiera. Casualmente luego fue miembro del Poder Judicial, es decir, Poder Legislativo, Poder Judicial, que confluye en exactamente la misma persona. Dice usted que le pagó en Avalón los 600 millones al señor Antonio Avalón, pero ¿dónde están ahora? ¿Los tiene él? Es indiferente, se va a saber, es decir, lo importante no es qué ha hecho con ellos, quién lo haya hecho, si se han comprado algo o no. Lo importante es quién lo tuvo, quién dispuso de ellos. Y eso la justicia suiza ofreció saberlo. ¿Recuerda usted, Mario Conde, hace tiempo unas insinuaciones suyas de que ese dinero había ido a parar a algún partido político? Nunca he hecho esa insinuación, porque suelo ser bastante respetuoso con esas cosas y a lo mejor, además de una condena de apropiación indebida por no saber a quién ha ido el dinero, podría haber encontrado con una de calumnia. No, esas insinuaciones, como usted dice, existen y se hicieron por algunos medios de comunicación, pero no por mí, yo jamás lo he dicho, pero por una razón, porque no lo sé, si lo supiera lo diría. Mire, cuando uno tiene encima una... la peor de las condenas que le pueden caer a una persona, la peor, la peor, en este tipo de delitos económicos, por supuesto, ¿no? Bueno, es la de apropiación indebida, ¿no? Si me hubieran condenado por cuecho, por ejemplo, por haber pagado un partido político, bueno, pues está mal, es un delito y es todo lo que usted quiera, pero que yo vaya a quedar con ese dinero, eso es una barbaridad, ¿no? No, yo creo que... todo el mundo que lo tiene que saber, absolutamente todo el mundo que lo tiene que saber, saben que yo no me lo he quedado. Ahora vamos a ver si todo el mundo que puede hacer que se sepa quién lo tiene, está dispuesto a hacerlo, efectivamente. La sala le impuso una fianza de 2.000 millones de pesetas que ha cubierto con garantías hipotecarias por el doble de esta cifra. Como aval ha puesto sus siete fincas, repartidas entre las provincias de Sevilla y Toledo. Eso no evita que cada lunes y viernes tenga que firmar en el cuartelillo más cercano. Los peritos de la audiencia tienen que elaborar un informe que dictaminará si el aval es suficiente, ya que la mayoría de su patrimonio está hipotecado. ¿Qué ocurriría, señor Conde, si no es suficiente con ese aval? Ah, pues no hay ninguna duda, automáticamente iría en la cárcel. ¿Qué dice usted? ¿No tiene esos 2.000 millones que le pidieron como fianza para evitar la prisión? No, mire, en esto está pasando una cosa muy curiosa. Yo tengo un procedimiento judicial, que es el caso Anisto el Gordo. Así le llaman, ¿no? Entonces, uno se acostumbra a la terminología de los medios de comunicación. Bueno, pues en ese procedimiento judicial hay toda una pieza separada. Que han estudiado mi patrimonio, por lo menos yo creo que desde el año 86, patrimonio mío de mi familia. Y ahí se sabe lo que tengo y lo que no tengo. Su pregunta es muy concreta. ¿Qué pasa? No pasa nada. ¿A la cárcel? Estupendo. Mario Conde ya ha pasado por la cárcel. Ingresó en prisión por orden del juez Manuel García Castillón el 23 de diciembre de 1994. Y salió cinco semanas después, tras depositar una fianza de 2.000 millones de pesetas. En Alcalámeco escuchó las confidencias de otro preso, Julián San Cristóbal, exdirector de la Seguridad del Estado y uno de los acusados de fundar el GAL. Conde tomó buena nota de lo que le contó San Cristóbal sobre el informe Crión. El señor San Cristóbal, en la cárcel, me cuenta que él lo hizo. ¿Que él hizo el informe Crión? Claro, se lo encargó el señor Roldán. Luego, curiosamente, el señor Roldán tiene que ir a declarar y dice que es verdad, que sí, que sí. Que se lo encargó el señor Serra. El señor Serra niega, no niega, no lo sé muy bien. Me parece que sí que lo niega, ¿no? Pero lo más impactante del asunto es que el Tribunal Supremo de España dicta una resolución en la que dice que si el gobierno español, utilizando fondos reservados, encarga a una agencia extranjera, espiar a un ciudadano privado, que no tiene nada que ver con la política, dice el Tribunal Supremo que eso no es delito. El informe Crión fue solo el principio de una serie de acontecimientos que se produjeron en España después de 1994. Cuando Conde sale de la cárcel, cena en su casa con el coronel Juan Alberto Perote, el hombre que se llevó los papeles del CSIC. Ambos tienen el mismo abogado, Jesús Santaella. En los meses siguientes, los casos judiciales se precipitan. Tanto que en algunos círculos se baraja una teoría, la de la conspiración de Conde después del caso Vanesto. Se dice incluso que todavía tiene material, sobre todo cintas comprometidas que se grabaron en su chalet de la moraleja, algo que el exbanquero niega en esta entrevista. Es una estrategia, yo no la entiendo. O sí la entiendo, ¿no? Habrá que buscar un malo en todas las películas y como resulta que en estos momentos Mario Conde es malo, pues es bueno decir que todo lo que pasa... Pero no creo que sea creíble. No creo que sea creíble. Mucho más sincero decir esto pasó. Que haya habido un señor, que haya no sé qué... Bueno, pero pasó, ¿verdad? ¿O no pasó? Sí, pero ¿nunca ejerció presión para evitar la cárcel? No. No, mire, poco a poco, paso a paso, se irá sabiendo. Yo tuve siempre la conciencia de que había una cosa que se llamaba razón de estado por cuya virtud yo tenía que ir a la cárcel. Bien. Y no es la primera vez que eso sucede en la historia, ni la última. Y no ejercí ninguna presión para no ir, absolutamente ninguna. ¿Ni la va a ejercer para evitarla con el caso de Anesto? No. ¿No es cierto lo de las cintas que están precisamente aquí en los carrizos, eso que se cuenta que usted grababa en la Monaleja? Yo creo que habré ido a esa casa cuatro o cinco veces. Efectivamente, sí, he estado con Alfonso Guerra una vez o dos, no recuerdo, con Nicolás Redondo una vez, y poco más, y poco más. Pero no, no se me ocurrió grabar, y tampoco se me ocurre muy fácilmente, una escena pornográfica, por ejemplo, entre Alfonso Guerra y Nicolás Redondo, no se me ocurre. La verdad es que quien tenga esa imaginación, es excesivamente calenturienta. Hablábamos antes de su círculo de amigos, pero ahora ya no hay cenas, ya no hay palabras de ánimo, ¿no? Mario, ¿se ha quedado solo con Mario? No, miren esto, cuando estas cosas pasan en la vida, uno tiene la tendencia de decir cómo me duele que me hayan traicionado, qué barbaridad, qué cantidad de cosas, qué pequeños, qué mezquino, qué... Y es verdad, de eso hay. Pero, hay tanta grandeza en otras gentes. He aprendido tanto de la fuerza de mucha gente que me rodea, ¿no? Hasta dónde llega. que no solo no me he quedado solo, sino que es una experiencia magnífica. La he descubierto al ser humano. ¿No se ha sentido abandonado en todo este proceso? Sí, de las malas hierbas. Lo cual no es ningún abandono, es una alegría, ¿no? Las malas hierbas crecen siempre, que hay un poco de agua alrededor de un trozo de tierra, ¿no? El verme alejado de las malas hierbas no me produce nada malo, estoy bastante contento. Lo bueno es que en la misma tierra crecen olivos fuertes, olivos. Decía no hace mucho un compañero mío, periodista, de usted que tiene que ser muy duro para un ganador nato estar ahora perdiendo casi todas las batallas, entre ellas la de Argencia Tras que hemos hablado ahora mismo. ¿Cómo lo ve usted? ¿Siente que está perdiendo? Sí, formalmente sí, es indiscutible. Es decir, nadie puede negar cuando tiene una sentencia que le condena seis años de cárcel después de decir que, como no está aprobado, que usted se ha llevado el dinero seis años por haberse lo llevado. Formalmente sí, pero yo creo que esto no es una cuestión de ganar o perder formalmente, es sentir que de verdad algún día algún día las cosas se van a saber. mire, yo no soy ningún santo, no lo he sido nunca, ni tengo ningún interés en serlo, pero de eso de lo que me acusan, eso no. A lo mejor otras cosas, no lo sé, pero esas no. Y eso me da tranquilidad, ¿no?, porque no van a poder probar que yo me he llevado los seiscientos millones de gente atrás, ¿sabe por qué?, porque no me los he llevado. Y algún día saldrá quien se los ha llevado. Entonces, ¿qué va a ocurrir?, que la gente se va a preguntar muchas cosas, y entonces, ¿esto cómo es?, y de las otras que forman parte del sumario, van a estar. Tampoco. No soy ningún santo. Pero esas no las he hecho. Esas. El caso gordo al que se refiere Conde a lo largo de la entrevista es el caso Vanesto, un sumario de 85.000 folios cuya instrucción ha concluido. En este caso, a Mario Conde se le acusa de varios delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad documental. Con él, se sentarán en el banquillo siete de sus antiguos colaboradores. Las penas que pide el fiscal superan los 30 años de cárcel. Pues sí, en el caso de Vanesto me piden 35 años, me parece. Unos 35. Creo que hay incluso una acusación que sobrepasa la cifra, me parece que llega a 50 o una cosa así. Pero ya le digo, eso no. Otras cosas... Si uno hurga en la vida de una persona, algo va a encontrar. Seguro. Seguro. Yo creo que cualquier ciudadano español en el que se hurga en su vida, algún tipo de cosa contraria a la ley se encuentra, aunque solo sea una infracción de tráfico. Por tanto, le digo que en ese sentido no soy impunsa. Pero esas cosas no. Le preguntaba qué va a pasar con el proceso Vanesto. Desde aquí se lo digo hoy. De la misma manera que no he cobrado nada de los 600 millones, y se sabrá, ¿no? Los casos que están incluidos en el sumario gordo, por así llamarlo, tampoco. ¿Ninguno? No, es esa obra. Es una cuestión de tiempo. Lo que pasa es que a veces en... Yo he tenido un amigo mío que era muy simpático que decía, no es lo mismo lo gordo que lo hinchado. Y en el caso Vanesto yo creo que hay mucho hinchado, pero poco gordo. Pero, claro, también decía lo mismo Nargen de atrás. Pero al final, al final creo que he tenido razón, porque si para condenarle a algo necesitan decir que no está aprobado, y por tanto le condeno, es tanto como decir, mire usted, le tengo que condenar. No tengo ninguna prueba, pero le tengo que condenar. Y no se sabe uno si esa es una sentencia para los jueces, o por los jueces, o una sentencia para contentar a... ¿A quién? A quien sea. Por eso yo escribí el artículo y dije, ¿a quién beneficia la mentira? Lo tienen muy fácil. Lo tienen muy fácil, de verdad, créanme. Que pregunten a la justicia suiza. Pero, ¿qué ocurre? Si lo hacen. ¿Qué ocurre si salen los nombres? ¿Qué ocurre si se demuestra que yo no cobro? ¿Qué va a pasar? ¿Quién tiene miedo a todo eso? ¿Alguien tendrá miedo? Yo no. El instructor del sumario Banesto ha sido el juez Manuel García Castellón, en comisión de servicios en el juzgado número 3 de la audiencia. Fue quien metió en la cárcel a Conde. Y Conde hubiera preferido al juez de delitos monetarios Miguel Moreiras, que se instruyó el caso Argentiatras. La única alternativa de que el señor García Castellón conociera de la querella de Banesto era que se hiciera lo que se hizo. Que se le nombrara unos días antes, y que además se dijera que todos los casos nuevos, realmente el único caso nuevo económico del que conoce el señor García Castellón es el caso Banesto. De ahí hay que deducir que alguien le puso para eso. Pues dependerá según la mayor o menor ingenuidad de la que uno dote a su alma. ¿Quiere decir que fue una operación montada para que el señor Manuel García Castellón se hiciera? Yo le he contado hechos. Si usted ha llegado a esa conclusión, pues a lo mejor tiene razón. ¿Cuándo es el juicio? Me preguntaba antes. ¿El juicio? Perdón, la instrucción está cerrada, ¿no? La instrucción está cerrada. Le decía que llevan diciendo que la instrucción del caso Banesto está cerrada por lo menos un año y medio. Pues sus abogados lo tienen que saber. Sí, entonces han cerrado la parte, digamos, más gorda, pero luego quedaba lo de Jacques Hatchwell, que se acaba de cerrar ahora. Queda todavía una pieza separada, todavía quedan recursos pendientes. No, lo sé. Por mí, yo ya escribí un artículo diciéndolo por mí cuanto antes, absolutamente cuanto antes. ¿Cuánto antes? ¿Un otoño quizá? ¿Del año que viene? Si usted tiene cierta paciencia de irse a las hemerotecas, verá cómo en el año 94, ya se decía que el juicio era en el 95, en el 95 en el 96, en el 96 en el 97, y ahora ya estamos diciendo que muy pronto en el 98. Yo, si fuera mañana, mejor que pasado. ¿Tuvo usted aspiraciones políticas? No, con toda sinceridad se lo digo, ¿no? Fueron muchos, y no escasamente importantes, los que me instaron a que yo tuviera aspiraciones políticas. Lo que ocurre es que aquí se llama tener aspiraciones políticas a presentarse a la política. Si usted me dice si tengo inquietudes políticas, por supuesto, las he tenido desde pequeñito. Y si, por ejemplo, no conformarte con el modelo de propiedad o de esquema de relación del hombre con la tierra que existe en el sur, y creer que se pueden hacer otras cosas, eso es una inquietud política, entonces la tengo. Si se trata de decir que el modelo de relaciones humanas entre el propietario y quienes le rodean, eso es una inquietud política, entonces la tengo. Ayer, cuando estaban aquí los de Sock, alguien me dijo, pero usted se relaciona con los jornaleros. A mí me molestó la pregunta, que a finales del siglo XX haya alguien que le pregunte si usted se relaciona con los jornaleros como si fueran otra cosa. Si eso es tener inquietudes políticas, las tengo. Y presumo que me voy a morir con ellas. Pero como dice Federico García López, cuando yo me muera dice que me entierren con mi guitarra bajo la arena, entre los naranjos y la hierbabuena, pero cuando yo me muera, no un ratito antes. Entonces cuando me toque morir, me voy a morir con esas inquietudes, pero no antes, cuando me toque.